Gobernación Bolivariana del Estado Sucre Orientados por el nuevo gobernador bolivariano del Estado Sucre, Edwin Rojas, más de 2.000 hombres y mujeres militantes de la revolución se sumaron a la ejecución del plan Pumaná Te Quiero en su segundo vértice. Referido al saneamiento y embellecimiento de la ciudad, con esta iniciativa el mandatario regional Avanza a Golpe de Timón, anunciado para el Estado Sucre. El representante del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela en Sucre, Alfredo Veloz, expresó. Tengan toda la fe que nuestro gobernador está en la calle, nuestros directores tienen la obligación de ir para la calle y nosotros que tenemos responsabilidad dentro del Ejecutivo Regional, tenemos que estar dando el ejemplo en la calle con nuestro pueblo y nutriéndonos de toda la problemática para enfrentar, como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, un golpe de timón en el Estado Sucre. Batallón Revolucionario a Golpe de Timón. Bueno, gracias al nuevo gobernador que tenemos, que vamos a poner nuestra Comaná bonita, lo que queremos, y que cuente con un pueblo que tenemos al frente. Estoy emocionada, estoy tan emocionada por ver la revolución, por ver a nuestra gente en las calles limpiando nuestra Comaná, nuestra Comaná bonita, que es lo que necesitamos. Gracias a Dios y al gobernador Edwin por estar aquí en plan de lucha. ¡Adiós, venimos!